¿Qué pasa? Chavalitros, muy buenos días Hoy vamos a jugar un ratillo con Destroy Ben Que la verdad me apetece, vale Y vamos a subir un nivelito para empezar, vale Luego vamos a mirar un poquito el mercadillo Hoy va, esto es bachita real Plata vieja Esto es mejor de lo normal Interesante Vamos a ver si encontramos algunos de estos negros Yo es que soy un poco nazi, me gusta matarlos Ya está, Raiden racista, hijo de puta No tío, es un juego, ¿sabéis? Es un juego ¿Sabes? Es que ya luego, es que Raiden, madre mía Tío, relajaos, es un juego Qué bueno soy, eh Hoy, hoy Tengo problemas de daltonía O yo que sé, pero lo mío es crónico Chicos, lo mío es crónico Digamos así, así Hay mucha gente que me está diciendo que últimamente Eh, le está gustando mucho la serie Cómo está quedando Que se me ve comentar muy feliz Que es muy agradable También me dijeron muchos que estaban empezando a jugar Wakfu Gracias a, a esta serie Básicamente Y que, bueno, que era bastante divertido Y que, han hecho bien en descargárselo Esto, esto es algo Que realmente me gusta, ¿vale? Y, realmente lo mismo que he hecho con Wakfu Podría hacerlo con muchos juegos Ya que yo he jugado a muchas cosas, ¿vale? Como muchos sabréis Los, los antiguos en el canal Eh, yo soy PC Gamer O sea, yo, yo solo juego en consola O sea, yo solo juego en PC No en consola ¿Vale? Y tengo muchísimos juegos, ¿vale? Muchas cosas que probar Mucho Muchas cosas entretenidas, ¿vale? Ya que yo No solo juego en juegos, ¿sabéis? Yo juego a varios Eh, cuando me aburro de uno Me voy a otro Y, y así, ¿sabéis? Entonces La cosa sería que Eh, seguramente Vaya añadiendo cosillas al canal Extras A mí me gusta grabar Me lo paso bien Últimamente Tengo mucho apoyo Por parte de vosotros Mis suscriptores, ¿vale? De igual que suba Dofus De igual que suba Waku De igual si subo Un vídeo matando personas Con una escopeta, ¿vale? Eh, pronto va a salir el GTA Por ejemplo De PC Eh ¿Sabéis que os quiero decir? O sea Voy a ir trayendo cosas nuevas ¿Vale? Así que espero que Al menos Un pequeño tanto por ciento Me apoye Ya que Hay gente que realmente Lo que le gusta de mi canal Soy yo Y no el contenido Cosa que Está bien Pero Tampoco ¿Sabéis que os quiero decir? O sea Está bien Porque mola, ¿no? Que lo que realmente te gusta Es el comentarista Y no Y no lo que haga Pero lo que mola Es que te gusten las dos cosas ¿Sabéis? Cuando ya Es divertido ¿Sabéis? Eso os quiero decir Entonces Voy a intentar traeros Lo mejor que pueda Voy a intentar comentar Lo mejor que pueda Para que Sea divertido No se os haga Aburrido Y Y que Que os entretengáis Porque después de todo Este canal es para eso Para entretenerse ¿Vale? Entonces Aquí estamos ¿Eh? ¿Eh? Royven ¡Ja! Ay Dios Me quedan seis de alta bonos Tío Me voy a quedar Mierder Y diréis ¡Ah Royven! Pero no habías dicho Que Wack Fue un juego gratuito Es un juego gratuito Pero A mí me gusta Tener un bonus De 30% de experiencia Por ejemplo Así que Pues me he abonado Porque tengo Ogrinas en Dofus Y Si tienes Ogrinas O sea Si tienes camas En Dofus Puedes pagar Comprar Ogrinas Y esas Ogrinas Puedes cambiarlas aquí ¿No? Entonces Que menos Que gastar Yo que sé Mil Ogrinas Dos mil Ogrinas Y abonarme aquí Que Que para eso está ¿No? Para divertirme Vale Vale Ya está Que no me salga más Esta mierda Eh Tenemos un traje El cual es horrible Pero bueno Me lo voy a poner Para que veáis Lo horrible que es Parezco Un pie pintado O sea Es más feo que Madre mía Mírate esto tío O sea ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto tío? O sea ¿Cómo en cama puedo hacer Una cosa tan horrible? Dios mío Es que Ni un pedófilo Hace cosas tan feas Joder ¿Qué cosa más horrible? Vale Vámonos ¿Dónde está? A magna A magna Vale Puesto avanzado Perfecto Puede ser que hoy Me escuchéis un poco taponado Ya que Estoy un poco Constipado ¿Eh? Hace frío aquí En España Y pues eso Yo tengo entendido Que allí En Argentina Y esos países Ahora mismo Estáis entrando en verano ¿No? O sea Flipas Madre mía Bueno A mí lo que me gusta Del verano Es que Claro Salen ahí Las chicas ¿Eh? Ja 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 Vale A ver 25.000 camas Hemos vendido Nuestra escala mosca Justo lo que quería Vamos a ver Si nos podemos comprar Un traje Ni que sea Tío Por favor Un traje Medio decente 60.000 camas El de Halloween Traje de brujas Horrible Todos son horribles Tío O sea Son más feos Que pegarle a un padre Con un calcetín Subado Pues ¿Qué podríamos hacer? Necesito cambiarme la armadura ¿Vale? Vamos a ver si hay alguna armadura De mi nivel ¿Qué nivel soy ya? ¿Cuarenta y cuánto? Cuarenta y siete Flipas Cuarenta y seis Ah Cincuenta Armadura Armadura de verdad No esta coca Esta coca ¿Sabes? Esta caca Es que soy dislésico Armadura roca No Armadura fisurada Que lo mejor Lo mejor de esto Es que es igual que la anterior ¿Sabes? Esto ya es Vamos La hostia Abracoraza Cascoraza Claro Y todos dan daños tierra Que guay Puta mierda De juego asqueroso A ver Eh ¿Qué me faltaría cambiar también? Los anillos Y el cinturón Vamos a mirar Un cinturón Los cinturones suelen dar Prospección Nada Pero por desgracia Hoy no es nuestro día Eh Anillos Los anillos son un poco mierder La verdad Así que realmente no me interesa No sé que haya uno que sea Oh No No nos interesa cambiar mucho anillo Así que por ahora vamos bien Vamos a quedarnos así Por lo que parece Durante un episodio o dos Y Al Al Vamos a ir Hoy sí que sí A matar Al chacer Hoy que sí Hoy No, no, no El último día Vi que Os partisteis la polla Hijos de puta Con el último vídeo que hice Que Me mataba al cháfer Hijos Qué desgraciados Eh Ja, ja, ja Royben Te ha matado el cháfer de mierda Ja, ja, ja Y ahí Estoy riendo Qué, qué Qué mala fe Qué mala gente sois Eh Madre mía Tú Es que es asqueroso Pero bueno Hoy vamos a ir Y hoy sí que sí Vamos a patearle el culo Pero bien pateado Eh Se va a acordar de mi cara Va a decir Hostia el Royben Madre mía Corramos Porque es que si no Nos hace trizas Vale Voy a ver si me puedo comprar Ni que sea una mascota Así un poquito Ñordel Vamos a ver Vamos a ver Esto por aquí Equipo Eh Mascota Mascota Perfecto A ver Eh Quiero que sea nivel 49 50 No sirve Muy bien Muy bien Me cago en todo Me cago en todo A ver Esto aquí Mascota Mascota A ver Musca 50 800 Mil camas Ok A ver Yo tengo 26 mil Algo para ti Algo que yo pueda No No A ver Así quizá Algo Algo para Royben Oh Una gota Da 60 de vida 24 24 mil camas Tío ¿Estáis locos? Jabatillo Mia miau Mia miau Oh 40 mil Tío Da placaje Por ahora Lo dejamos así Vamos a dejarlo así Y ya veremos Venga Vámonos a la masmorrica Masmorrita Masmorrita Y necesitamos una llave Tío Igual que el último día Al igual se os hace un poco pesado Lo siento Pero es que Necesito pasarme Esa mamorra Por orgullo Roybenil Vale Vamos a cogerle Unas pocas de estas Aunque ya tengo Pero ya sabéis Lo típico A ver Oh que buena Puedo plantar Vale ya está El último día El último día Me cago en la hostia Eso es lo que iba a decir El último día Daban deshonor Y hoy por alguna razón No Madre mía Madre mía Joder La pitufa esta Madre mía Los pechitos Voy a decirle Voy a ligar Atentos Hola guapa Eh Ahí En plan guarro En plan El típico Toca pelotas Que sale en la fiesta ¿Sabes? No me contesta Oh dios mío Me he enamorado No me contesta Es que en verdad Es así O sea Tú cuando Te enamoras de alguien Realmente Esa persona Normalmente Te suele Suele pasar de tu cara Es así Y por eso Como que te llama la atención Por eso mismo ¿Sabéis? Bueno venga Vamos allá A ver qué pasa Pero Es verdad No me daban de sonora Hace un momento No Vale Vamos a matar cuatro Para entrenar Eh Uh Ah Uh Ah Joder Vale chicos Eh Otra cosa que os quería decir Es que Ya que os he dicho Que quería traer Variedad en el canal Una de las cosas Que os quería preguntar yo Eh Bueno preguntar Ya sabéis que yo Al final Al fin y acabo Hago lo que me sale De los cojones Pero Siempre está bien Yo que sé Preguntar ¿No? Aunque Aunque te sude la polla Yo creo que preguntar Está bien Así que Eh Yo quería Hacer una serie De Minecraft ¿Vale? Y ahora todos Oh 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 Comiendo queso Todo el día Eh Tranquilos Tranquilos Minecraft Es un juego Divertido ¿Vale? Eso es un hecho O sea Es divertido ¿Verdad que juegan muchos niños? Sí Pero eso no es culpa Ni mía Ni de la empresa Ni de nadie ¿Sabes? O sea Simplemente Pues es un juego Que Le gusta a mucha gente Punto ¿Vale? Entonces La cosa es Yo quería hacer una serie Con mods ¿Vale? Porque me apetece Porque hace mucho Que no juego a Minecraft Y porque hay unos mods Muy chulos ¿Vale? Entonces Yo puedo contar Con vuestro apoyo No lo sé Ahí va la cosa Entonces Me gustaría que alguien Pues me apoyara O me dijera Oh Riven Pues mira A mí me parece bien Y otra cosita es Eh También quiero subir Un poco de Call of Duty Ya que me lo he comprado Hace poco Eh Quiero subir un poquito De todo Recordad que Eso no significa Que vaya a dejar De subir Waku Vaya a dejar De subir Docus Eh Son juegos Que me gustan Desde hace Muchísimo ¿Vale? Lo recalco Por si alguien No Eh No le ha entrado A uno en la cabeza Pues eso Son juegos Que juego De hace Muchísimo Pero muchísimo Al igual hace Mira De Docus Hace ya Siete años O algo así Es súper Bestia O sea Hace un montón De tiempo Y Lo sigo disfrutando Como un niño O sea No sé si sabéis Que me dieron Un acceso Un acceso Un acceso Anticipado A la beta ¿Vale? Lo cual ya os agradecí Muchas gracias otra vez Porque fue como Un detalle Todos me votasteis a mí Y la verdad Me emocioné muchísimo Ese día O sea Era como Wow Realmente Gusto a la comunidad Me gustó Y Pues eso O sea Juego a Colis Básicamente O sea Lo que más me gusta De Docus Es hacer Colis Entonces yo me paso El día Haciendo Colis Y en caso De Wackfu Lo que más me gusta Es o hacer Más burritas O estar tranquilamente Hablar con un amigo En mi marcasaco Me gusta hacer Un poquito El mierder ¿No? No me gusta Estar ahí Todo el día Pegándome de hostias Contra bichos Tal De vez en cuando Está divertido Pero De vez en cuando ¿Sabéis? No siempre En fin Vamos a ver Si mato este Cachirrulo Cachirrula ¿Vale? Así Esa palabra No la habéis escuchado Nunca seguro Cachirulo ¿Verdad? ¿Verdad? Eh Aprende con Royven Ay Dios Me acabo de levantar Así que si tengo la voz Un poco así como ronca ¿Qué pasa? Echame el internet Es porque Oh La llave Perfecto Es porque Pues eso Me acabo de levantar O sea Yo cuando me levanto Digo Venga Hoy grabo No grabo No Normalmente grabo algo Y cuando No tenéis algo En el canal O es porque Aquel día Tengo que hacer algo O estoy muy ocupado O me da pereza Que soy persona O Es porque No puedo subir el vídeo Porque mi internet va mal Porque tal cual Ya sabéis que Tengo internet de mierda Yo vivo en un pueblo Y a la hora de hacer directos Por ejemplo Se me laguea Me va mal Como ayer Por ejemplo Ayer hice un directo De Dofus Bueno Intenté hacer un directo De Dofus Por alguna razón Me iba mal Pero muy mal Me cabré Me puse histérico Me empezaba a poner nervioso ¿Cómo puede ser que no funcione? No sé qué Y claro No sé tío Lo pasé muy mal La verdad Porque a mí me gusta Que vosotros Vosotros tengáis lo mejor ¿Vale? Entonces No entra dentro De mis principios ¿No? Eso de que Se caiga el directo Y cosas de esas Así que No sé Me jodió mucho La verdad Pero bueno Es lo que hay Supongo Vale Matamos a este Matamos a este Ahí está Y en el siguiente turno Si que lo matamos Vale Vamos a poner esto por aquí ¡No! Mierda El reto de los PMs Bueno da igual Mientras me den la cosa esa De color verde Yo feliz Vale Este bicho Debería matarlo Ah No puedo tío Vale A ti si te mato Muere puto Ahí está Pero a ti no A ti no Porque eres un guarda de mierda Con tu puto escudo De los cojones de la mierda Y me cago en tu puta familia de mierda Bueno Dios Eh Vamos a Enformación Mierda En verdad me vuelvo todo loco Madre mía Me enchufan los vecinos y dirán Dios mío Raven Estás loco Y si Todos me pegarán Ahí de puñetazos En la espalda Pues el otro día Me enfadé tanto Que estaba en directo Y empiezo Dios mío Estoy tan enfadado Que me darían ganas De pegar puñetazos A niños Leucemicos No sé qué Osa catalana Te invita a su grupo No puedo Porque si acepto Es algo de la bomborra Así que lo siento Osa catalana Vale Cogemos una vértebra Recordad que si tenemos tres Podemos hacer algo Lo cual aún no hemos visto Esperemos que esta vez Podamos verlo Dios que me quedo sin aire Voy a beber un poquillo de café Si me permití Mucho mejor Vale Vamos a seguir A ver Harina de hueso Vamos a coger harina de hueso ¿Esto para qué sirve? A ver Vamos a recogerlo Ahí está Harina de hueso Triste pan En vez de triste pin El temelo Hostia Esto es un casco de dofus El temelo Instrucción militar Más allá Más allá Hostia Qué guapo El nombre Más allá ¿Qué hay en el más allá? Un dedo ¿Eh? 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 Qué tontos soy, tío Vale Pues A ver Este bicho Ah no, vale, vale, vale Vamos a pegarle primero a este Que es el más fuerte Diría yo Eh Sí Vamos a pegarle más fuerte Yo creo que es lo más inteligente ¿He tirado ya los dos? No Eh Hombre Yo inteligente No soy mucho Pero bueno Vamos a intentarlo Perdón, perdón Estuve Ah Uy Me veía un estornudo Y no sé por qué Lo he evitado A toda costa Wow Soy un mago, eh Madre mía Vale Pues Dios Me ha pegado 65 Y eso que tenía el bloque ¿Sabes? Vale Pegamos esto Para el bonus Este hechizo me encanta, tío Fijaos cómo pega, tío Es que es Es una animalada, tío No es normal No es normal Lo que pegas a mierda Esa hueá Esa hueá Esa hueá Huey, men Esa hueá Ay, Dios Yo tengo un amigo chileno Que se llama Rodrigo Y el tipo Es muy gracioso, tío Lo más gracioso de todo Es que no habla Como dicen Eh, la gente, ¿no? Que dicen que Ah, los chilenos hablan mal Tal y cual No, el tío habla perfectamente Y se entiende O sea que Yo creo que eso de que Los chilenos hablan mal Es un mito Porque, vamos Eh, yo no he tenido ningún problema El chaval me habla Y yo lo entiendo O sea que ¿Sabéis, no? Vale Cogemos esto por aquí Eh Espérate Llego con Vale Y ahora Aquí te voy a tirar Un cazarro de estos Ahí estamos Y Muy bien Y he cagado el reto Como no Y este va a revivir En forma de piernas 200 de vida, tío Eso es un moñido Pero gordo Vale, vamos a intentar A ver si Hago así Parece que no Quería intentar matar Los dos a la vez Porque si no va a aparecer otro Pero parece que no Vamos a ponernos aquí Aunque hay fallos críticos Era la única oportunidad De pegar Entonces Es lo que hay Que asco de piernas Tío Que pesadilla Vale Eh Matamos esto Ahí está Ahí está Ah, vamos Lo difícil Lo difícil es la última sala Diría yo Porque Ya sabéis que el jefe Se vuelve loco Empieza a pegar 200 y cosas así Pues ya sabéis Vale ¿Cómo voy de vida? 64% ¡Oh! 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 De puta madre Vamos Vale Vamos a poner A ver Llego desde aquí Si llego Perfecto Creo que lo mato Y todo Vamos Perfecto Perfecto Vale Matamos a este Y ¡Oh! ¡Reco conseguido! ¡Yeah! ¡Wow! Un arco ¡Qué guay! Otro arco Ya tengo dos Me los meteré por el culo ¡Qué asco, tío! Todo el rato dropeando basura Luego si no dropeo me quejo ¿Sabes? Que soy de lo que no vale, tío Vale Vamos a ver esto de la ofrenda Creo que eran tres, ¿no? Y tengo ¡Tengo tres! ¡Eh! Chafo, el del 8 Hostia, el chavo del 8 Hostia, puta, tío El chavo del 8 Qué guay, en forma de chafel Qué guay, tío, qué detalle, eh Por parte de la cama, qué guay Bueno, voy a beber un poquito Que me estoy quedando otra vez cojacionado ¡Má! ¡Ay, Dios! Hola, buenos días, soy Raiden Vale, perfecto Vamos a chulear A luchar contra el chaffer Este, de los huevos Y vamos a ver si podemos matarlo ¿Qué tiene, tío? Tiene algo, tiene algo 10% de res Ah, bueno Este calor me recuerda a mis vacaciones en casa de Rusu ¡Ah! Porque Rusu está en la favorgruta ¡Ay, chavo del 8! Así que, te he revivido de De la favorita ¿Tú estabas ahí? ¿Tú eres un favorito, chavo del 8? ¡Eres un favorito! Y ahora cuando dice Sí, sí, soy un favorito Todo el rato dices lo mismo, hijo de puta ¿Qué pasa? Tengo que partirte las piernas, desgraciado Hijo de la mal puta, puta, puta Vale Eh, no sé por qué Se me está parando Eh, por alguna razón La cual no entiendo Vamos a, vamos a marearlo un poco ¿Vale? Vamos a hacerle así Si llegas Si llegas Espérate O no A ver No llega, no llega No llega, no llega A ver Si me pongo No, no puedo ponerme ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Creo que sí llega Madre mía Tengo muchas ganas de jugar a Minecraft, tío En serio O sea Me da igual Me apetece, ¿sabéis? Igual que me apetece jugar a esto Pero también a Minecraft ¡Eh! ¿Qué pasa, ni cojones? ¿Por qué invocas cosas? Puto chafo del 8, tío Hijo de puta Hijo de puta A ver Oye, pues al igual es fuerte y todo, ¿eh? Ojo, poca broma Pues en cama Puto tus lagazos diarios Ahí está Voy a hacerle lo mismo todo el rato, tío O sea, voy a ser el tío más asqueroso del mundo ¡Hala! Te pongo en bloque ¡Hala, venga, a dar la vuelta! Hostia, oye Pues esto es una buena táctica, ¿eh? Poca broma Esto puede servirnos Para... Para el jefe o algo, ¿eh? Ojo Esto ya Son palabras mayores Fijaos que No me atacan O sea Soy inmune ahora mismo Genial, tío Menos el... La divulgación esta ¡Ah, quita uno! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Se me ha ocurrido una idea? Va a flipar, chavales Vale Cogemos esto Por aquí Otro por aquí Este hechizo es la hostia, tío Este hechizo Es la puta polla, vamos Y Nos volvemos a proteger Y como Mierda este Solo quita uno Pues Sabéis que os quiero decir, ¿no? Mientras no me... ¡Ah! Me ha reventado el bloque, tío Ahora sí me ha jodido Yo iba a decir Mientras no me revienten el bloque Pues yo estoy a salvo Pero... ¡Se finí! ¿Eh? Como dicen en Francia Se finí ¡Oh! Perfecto Perfecto Sapo del 8 Vas a morir Vas a morir Ahí estamos Fuera, hombre Patraña Es un mandanga Ahí, ahí Ahora Te voy a aplastar un poquito la cabeza ¡Pah! ¿Os imagináis que... O sea Que hubiera un anime, ¿no? Como el de Wakfu Pero... Solo de mi Steamer Un anime de mi Steamer, ¿no? Y se le ve ahí Como en una... En una... Como en un dibujo Huevos Que se me para Vale, ya está Imaginaos, ¿no? Que hubiera como un anime, ¿no? Y sale el... El... El Steamer ahí Haciendo la patada esta La... El aplastar, ¿no? Y el tío ahí Como que sale con una pierna así, ¿no? En plan... ¡Aaah! Y le revienta ahí toda la cabeza Al Chaffer, ¿sabes? O sea Sería súper épico Un dibujo de eso Vale, vamos a tapar Aquí Para que no nos pegue Perfecto Oh, Dios Ha revivido este ¡No! No llega No llega Hijo de puta Vale Me quedan tres Wakfus Me interesa matar estos huesos O no Es que no sé, tío Quizás sí, ¿eh? Quizás sería lo más inteligente O no O no Espérate Al igual Matarlos luego Es más inteligente No sé Sea como fuere Yo le voy a pegar aquí un poquito Y que pase lo que Dios quiera 50% de resistencias ¿What? 400 de vida Pero, tío ¿Cómo? Ya, ya, ya Ya sé que vamos a revivir Ya Sal por culo, hombre Por aquí Y ahora ¿Qué debería hacer Ruiven? Vamos a correr Yo qué sé Por hacer algo Vamos a correr Ay Duele Ah, no Que ya estoy muerto Ay, Dios Tío, puto Puto chafo del 8 Chafo, tío Es que chafo Tío, puta en cama En verdad ¿Os fijáis los nombres Que les ponen a las cosas, eh? Chafo del 8 Eh Los Zoyos Los Wabits Tío, es que Son tan originales Estos franceses, eh Eh A veces lo piensas y Hostia puta, eh ¿Cómo se piensan ahí los nombres? Eh, se pasan días sin dormir Solo para pensarse ahí los nombres Oh Podríamos ponerle Eh Godofredo y Delgilton ¿Sabes? En plan locura ahí Vale, vamos a Vamos a Pegarle aquí Vale Vale Vale, perfecto Perfecto Y ¿Cómo mando yo a ese señor? Creo que lo mataré con el arco, eh Y va Hostia, estoy haciendo este reto Qué bueno Ah, pues voy a hacerlo Ya que estamos Vale Eh Sí, sí, sí Voy a hacer esto Y eso Vale, perfecto Perfectísimo Oh Oh, he dropeado un martillo He dropeado un martillo Y estúpido Denny Ben ¿Qué es? Martillo de placaje Vaya puta caca Estos martillos son caca El único bueno que hay Es El de iniciativa El de Que pone el martillo Y fuerza magia Y Titi, titi, titi Creo que ya está No había otro Importante que yo recuerde Vale Nos ponemos esto por aquí Esto por aquí Vale Y vamos a subirnos Es que esto tampoco es malo, eh 1% la resistencia más débil Me lo voy a subir Solo para saber si es un 1% de verdad O es un 1% de resistencia ¿Vale? La más débil sería ahora mismo Bueno, sí Tierra, aire y agua ¿Vale? Vamos a probar ¿Cómo sería esto? Es 1, tío Es 1 1 de resist 1, tío Esto es una puta mierda Bueno, voy a subirme A ver la estermela Aquí Oh, da resistencia Al igual cambio de ideas, eh Sí, voy a subirme la estermela, tío Qué cojones Voy a subirme Sí, sí, sí Bueno, pues nos queda otra sala Y la final, creo Si no me equivoco Eran 3 y la del final Lo que pasa es que hemos hecho esta extra Así es Ahora que lo recuerdo Voy a darle de comer al pavo ¿Vale? Ahí está Aunque está muerto Debería darle de comer Voy a darle de comer Vale Y... Eh... Vamos allá ¡Uf! Vamos, 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 vamos Joder, estoy animado, eh ¡Animado! Vale Veamos cómo maté yo a estas weas A ver Eh... Desde aquí llego con el arco ¡Sí! ¡Oh, ya! Vale, perfecto Y nos ponemos un bloquito aquí Para que no nos peguen ¡Perfect! Madre mía Esto de los bloques en verdad Para PWM es una chetada, eh O sea, está súper OP Yo me imagino Estime de este nivel de 160 Y tiene que ser, vamos, una gozada Tiene que ser aquello... ¡Uh! Que te reviola Que te coge y pa, 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 pa Y no te enteras, eh Por todos lados O sea... Vamos Es que te vuelves loco Vale, a ver Eh... Esto cuesta 5 PA Esto cuesta... ¿Dónde está? 4 Vale Pues puedo hacerlo Puedo hacerlo Sí puedo hacerlo, en verdad, eh Vale Cuando me toque el bonus de 2 PA Voy a hacer algo Y vais a flipar ¡Mucho! Dios, creo que me ha salido un gallo ahí Ignoradlo Vale Matamos a este Perfecto ¿Cómo que no ha muerto? ¿Cómo que no ha muerto? ¿En serio el Dofagua, tío? ¡Oh! ¿Por qué? Otra vez se me para, tío Madre mía Vale, 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 vale Atentos Papes Atentos Cogemos esto por aquí Un microbot Nos ponemos encima Muy importante Y nos podemos transformar En una esteamela ¡Sí, señor! ¡Ea! Y como podéis ver Puedo tirar todos los hechizos de éstasis Eh... Al alcance que yo quiera Lo cual mola un montón Escupe rocas No tengo más hechizos No Vale ¿Esto cuánto cuesta? Escupe rocas 4 PA A ver Escupe fuegos Explosis ¿Cuánto llega a esto? De 4 a 8 O sea, llega lequísimo El problema es que La esteamela esta Llega a 1 de alcance Sí, vale Vale, vale, vale Vale, pues vamos a ir con la esteamela Venga Nos da 2 de resi Si no me equivoco ¡Eh! ¡Me ha destrozado! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Vale, nunca más sacamos la esteamela Hasta que no la tengamos a nivel alto ¿Quieres que te ayude a levear? No, tranquilo Me paso la mazmorra Esta vez sí que sí ¡Eh! Confíate en mí, chavales Me la voy a pasar Esta vez sí que sí ¡Ah! Tú, 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 tú Que me ninchan, ¿eh? Que están todos locos esta gente Vale, a ver Eh... Vamos a hacer focus Muere, puto Vale, muere Vale, vale, vale Ahí estamos, ahí estamos Madre mía Tú, es que... Vamos No te das cuenta Un momentito Ya... ¡Po! Te han destrozado la cabeza, ¿eh? Vale, cogemos aquí Pim, pim Ahí está Perfecto Y nos queda ese Hmm Hmm, hmm, hmm Ahora que... A por él En plan Quitarnos, ¿sabéis? En plan... ¡Y yo dame mi oro! Ya Vale, vamos a ver Eh... Cogemos por aquí Eh... Esto así Esto así Y esto así ¡Oh! Perfecto Perfecto Y hemos hecho el reto y todo Fijaos Por si queremos invocar otra vez al chavo del ocho Pues... Tenemos ahí... Eh Esto Perfecto Vale Vamos a la última sala Vale Eh... Voy a tomar un poquito más de café Vale, mira Yo... Es que... En verdad Me estoy tomando un café Y al igual tengo dos horas en terminármelo Porque voy poco a poco para disfrutarlo Lo sabéis Ah... Uy Juego, eh Me quedo sin voz, eh Madre mía Una cosa que no me ha pasado nunca Es que nunca he estado afónico O sea, nunca me he quedado Sin voz Es algo que no... Nunca... No sé Nunca me ha llamado la atención Y espero que nunca me pase Porque Tiene que ser una putada, eh Imaginaos ahí Hola ¿Eh? Vale Chafer Eh... Luchar Esta vez No... No va a terminar Como antes Chan, chan, chan Chan, chan Vale Debería ponerme Ah... Es que me va a pegar, tío O sea, como puede Voy a ponerme aquí A ver si desde aquí no me llega Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto ¡Oh! Vale Vamos a hacer esto Vamos a tirar Esto aquí Perfecto Y no vamos a cubrir con bloques Como antes Ya que esto también Es una pared Aunque no lo parezca También vamos a poner otro bloque Aquí Para que el jefe este no pueda No pueda moverse muy bien ¿Sabéis? Lo quiero decir Vamos a intentar jugar un poquito táctico A ver qué pasa Porque la última vez Fui como muy bruto Así que A ver qué ocurre Estos del escudo Me tocaban muchos cojones Que me acuerdo Eran muy Pesados Así que voy a intentar A ver ¡Oh! Vale, vale, vale No, 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 no Por favor Vale Ahí está Perfecto Vale Me interesa matar a este, tío Me interesa matar a este Sí Sí, sí, sí Vale Y me voy a poner de cara Porque yo sé lo que hace este Que pega bastante Así que Si le doy la espalda Básicamente me va a destrozar Así que bueno ¡No, tío! Un escudito de esto No ¡Waah! Tío Como peta, eh El hijo de puta este Pega mucho, tío ¿Qué podría hacer yo ahora? A ver Si tuviera liberación Pero esto es guapo Así que La falla guapo Vamos a pegarle a este Y voy a ponerme Un bloque tal que aquí Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cuánto escudo le queda a este hombre? No me lo pongo Bien, 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 bien Ahora ya no me placa Sí me placa, tío Ah, no, no, no No me placa Perfecto Perfecto, perfecto Ya no me placa Este hijo de puta Hay que matarlo ya O sea, ya Ya No lo quiero aquí Este tío es el que me va a hacer perder Si sigo así ¡Muere, puto! Choco monos Vale Y dos turnos Dos turnos Es que en verdad Me sale mejor que salgan ¿Sabéis qué os quiero decir? Me sale mejor, tío Bastante mejor Porque es que Estos bichos Lo que pasa es que cuando me rodean Me pegan 20 o así ¿Vale? Pero no permitan a los demás bichos pegarme Entonces Lo veo bien ¿Sabéis qué os quiero decir? Vale Tengo 300 de vida Si mato al jefe Ya he ganado ¿Vale? Queda el jefe Y el asqueo ¿Vale? Entonces Veremos Veremos qué pasa ¿Vale? ¡No! 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 Espérate Que puedo masarlo de una Creo Perfecto Perfecto Perfectísimo Vale Vamos a ponernos aquí Un bloque Vale Este cuatro turnos O sea que hasta el siguiente o el otro no sale Perfecto Veamos si se acerca un poquito el rey Lo mato Y creo que podemos ganar ¿Eh? Sí, 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 sí Ya ves Vale Tiramos esto por aquí Vale Pegamos así No lo mato, tío No lo mato En serio No, por favor No quiero perder otra vez, tío No puede ser No puedo ser tan triste Dios No, por favor, tío Me va a pegar 200 Dios, dime que ahora me toca No, tío Dime que me toca ahora el escudo, por favor Dime que me toca el escudo, tío Dime que me toca el escudo Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Sí, gracias Gracias Vale, 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 vale Tenemos estos turnos Para matar a esto Y al arquero Si matar al arquero hemos ganado Venga, 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 venga Oh, Dios, por favor Por favor Acércate, arquero Vamos Un poquito más Espérate, espérate Creo que lo mato Lo mato Lo mato Ahora este No Dios mío Eh Machacado Lo que sea Pongo un bloque No quiero que me pegue La vida ahora mismo es Super importante Estúpido 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 Y tal No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muere Muere Sí 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! Chicos, me lo he pasado Botuesas imperiales Dan un PM, ¿eh? Un PM Oye, pues son interesantes Oye, qué rico ¿Me las podría poner? Tengo instrucción militar Sí, me las puedo poner Oye, pues me las voy a poner, ¿eh? Mira, tierra, tierra Me han salido justo de tierra y de fuego, tío Me las voy a poner Ah, no me las puedo poner Porque esto me da instrucción militar ¿Cuánta instrucción tengo? Ocho Cincuenta y seis Ah, es lo justo, tío Qué rabia Bueno, en dos niveles Me puedo poner las botas estas Así que vamos bien, ¿vale? De mientras vamos a ir aquí Y vamos a ver qué podemos pillar Eeeh Cincuenta y seis La capa esta, ¿cómo ves? Un poco caca Este amuleto no da PA Yo me quería pillar ¿Dónde está? Me quería pillar yo A ver Eeeh Me podría pillar Una armadura A ver, ¿hay alguna armadura por aquí buena? Del Chaffer este A ver, vamos a ver el set del Chaffer Mira, el cinturón este me interesa, ¿veis? No tiene armadura Tiene capa Nosotros tenemos capa, sí Tenemos amuleto, sí Tenemos sombrera, sí Sombrero, sí Eeeh Capa Tenemos Sí O sea, tiene todas las partes Menos botas Vale, cinturón Pues vamos a pillarnos el cinturón, ¿vale? Recemos para que nos salga de tierra fuego O al menos de fuego Eeeh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Recordad que estos cinturones O sea, no los podemos vender ¡Ah, claro! ¡Ah, ah, ah, ah! Vale, el cinturón este no da dos elementos aleatorios Da daños por objetivo Y ya está Pues... No sé yo, ¿eh? El cinturón jalato Te da dos críticos Y trece daños Mmm... Y diez de prospección Mmm... No sé yo, ¿eh? En verdad Casi que es mejor este set, ¿eh? Mmm... No sé, no sé, no sé Pero bueno Las botas estas que hemos dropeado Son muy, muy buenas Solo por esto ya Worth it O sea, ha valido la pena Venir a esta mazmorra Eeeh Nos dan un PM Y... Guau Dieciocho daños Que está muy bien Y cinco daños críticos Que está Muy, muy, muy bien Así que... Nada Voy a mirar cuánto tiempo llevamos Y si llevamos ya media horita Va así Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Pues... Haremos más Así que nada Una...